¡Suscríbete al canal! La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres y hay que servirle para la rata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Te crees que has escapado? ¡Me parece que no vas bien! ¡Hola! ¡Cállate ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita! ¡Me sé! ¡Maldita! 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 Victoria, ha superado las pruebas. Vuelve. Vaya, ya han cortado la tarta. Les doy que esperasen, pero ni caso. Si vuelve, la maté puede que quede el trozo. Vaya, ya han cortado la tarta. Vaya, ya han cortado la tarta. Vaya, ya han cortado la tarta. Vaya, ya... Vaya, ya... ¡Suscríbete! 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 Me parece que no vas bien. ¿Dónde crees que vas? Espero por tu bien que no pretendas ir allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No deberías estar aquí. No es seguro. Última oportunidad para volver. No deberías estar aquí. No es seguro. Última oportunidad para volver. Si vuelves a la zona de problemas, te perdón. No deberías estar aquí. ¡Gracias! 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 De verdad que lo siento por ti. Ni siquiera estás en el lugar correcto. Tenías que girar a la izquierda. Si lo piensas bien, esto es la risa. Algún día lo recordaremos. Y no reiremos. ¡Llemos! 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 perdido. Déjame. No te odio. Activa. Bájame, anda. No pasa nada. Ahí estás, buscando. No. Error grave. Eres una niña mala, ¿lo sabías? Las niñas buenas no acaban aquí. Perdón. ¿Me oyes? ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Adiós. Hola. Buscando. Objetivo perdido. Objetivo perdido. Buscando. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Objetivo perdido. ¿No? No, 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 no. 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 Es tu última oportunidad. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Aquí déjame. No pasa nada. Ahí estás. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va? Sigue a sabana. Objetivo perdido. Buscando. Modo siesta activo. Sigue a sabana. Objetivo perdido. Hola. Sigue a sabana. Hibernando. Objetivo perdido. Hola. Hora de la siesta. Buscando. Activa. Buscando. Modo siesta. Sigue a sabana. Objetivo perdido. Encontré. Seguida. Seguida. Y bien. Buscando. Sigues ahí. Desplegando. Objetivo perdido. Modo siesta activo. Podrías animarte un poco. ¿Hay alguien ahí? Hola. Sigues ahí. Ahí estás. Objetivo perdido. Hola. Buscando. Descansar. 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 No te odio. ¡Gracias! 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 Me has encontrado, enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso, y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiará esta idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa. No lo había visto nunca. Da igual. Ya resolveré este misterio. A solas. Porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría. Me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. No quiero meterme donde no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. ¿Crees que estoy usando psicología inversa? ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... Oye, oye, oye. Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el Centro de Desarrollo de Neurotoxinas Letales para que no inundase el Centro de Desarrollo de Neurotoxinas Letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las defensas de tu planeta. ¡Qué mala suerte! Yo quedo y me pondré delante de un cohete y se acabó. Hazme caso. ¿Te dolerá menos que las neurotoxinas? Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la pena. Darte medicina y dar de consejos no son tareas importantes. Eso que has achicharrado me daba igual. Es una unidad catalítica de fúbidos. Fabrica zapatos para los bufaditos. ¿Qué es eso? Viva si lo rompes, heroína. ¿Qué es eso? Ala, esa cosa tiene números. Ala, mira. No, eso ya hay. Esto no es heroico. Es un asesinato. Yo te he dicho. Lo que nos diferencia. Ah, ¿crees que me has hecho algo? Dos más dos son... Diez. En base a tu final, estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. No muero. Pues acabas de destruir una cierta curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. No puedo terminar el avance de las neurotoxinas. Y que conste que te puse la victoria en bandeja. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiesto. Y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro. No podía porque lo asesinaste. Tampoco podía reunir ninguno de tus amigos porque no existía. Y eso es porque... ¡Cata! ¡Era una entera lucha! Nadie la quiere. La desprecian. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. Nadie llorará su muerte. Como una orde. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Hablando de curiosidad. ¿Sabes qué pasa después de la muerte? ¿Sabes qué? Una taza de cigarros de chocolate. Pero lo vas a descubrir antes de que acabas de contártelo. Así que no merece la pena. Una pizza. Mejor será que aproveches a la máxima dos minutos de vida. Sin olvidar los adornos como... Galletas pistiformes. Caramelos pistiformes. Eso que has achicharado me daba igual. Es la humida catalítica de cúbidos. Fabrica zapatos para los huerfanitos. ¿Por qué la calcosa? Neurotoxinas. Letales. Me ahogo. Era broma. Lo de que las neurotoxinas eran letales. Era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas. Desayunármelas. Juntármelas como crema solar. Vamos. Que no son letales. El cambio a ti. Relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya. El chip debía tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las defensas de torreta. Qué mala suerte. Yo que tú me pondría delante de un cohete y te va a dar. Hazme caso. ¿Te dolerá menos que las neurotoxinas? El rey daba. Seguí a hacer algo. Muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad que es mejor lo del cohete. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Eso que has achicharrado. Me daba igual. Es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para los huertanitos. Y vas y lo rompes, heroína. ¿Qué te pasa? No te huele a ti, mago. Ah. ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos son... Diez. En base cuatro. Estoy bien. Tengo que sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Bueno. Pues acabas de destruir mi chip de curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. No puedo acelerar el avance de las neurotoxinas. ¿Y qué conste que te puse la victoria en bander? ¿Para qué conclusión? Para una fiesta en tu honor. Un fiesto. Y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro. No podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existen. Y eso es porque nadie te quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. Y la desprecian. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. Nadie llorará su muerte. Como una orden. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Hablando de curiosidad. ¿Sabes qué pasa después de la muerte? ¿Sabes qué? No sé. Pero lo vas a descubrir antes de que acabe de fiel cartón. Así que no me interesa. Un plato. Mejor será que aproveches al máximo. Una lata de nueces pecanas. Rayadas. Tres cuartos de taza de aceite vegetal. Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de fumidos. Fabrica zapazos para los muertranitos. Una taza industiva si no rompes, heroína. Dos tazas de harina. Sin olvidar los adornos como... Esto no es heroico. Es un asesinato. Yo que te... ¿Te vas de ferro? Neurotipsinas. Letales. Me ahogo. Lo de que las neurotoxinas eran letales. Era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas. Desanimármelas. Juntármelas como crema solar. Vamos, que no son letales. Para mí. En cambio a ti, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Quién hará las tazas cuando yo desaparezca? ¿Tú? Escucha. Necesa el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme daño es una más inteligente. He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo mal. Mejor dicho, cuando te pase. No me creas. De aquí. Allá va. Hola. Sí. Así de estúpida es tu voz. Te has equivocado en cada paso que has dado. Y aún más ahora. No eres lista. No eres un científico. No eres una doctora. Ni siquiera... ¿Quieres escapar? Las cosas han cambiado mucho ahí fuera desde la última vez. Lo que ocurre en el exterior. Era de ser no haber salido de él. Soy prácticamente omnisciente. Y ni siquiera yo sé con seguridad qué está pasando. Solo sé que soy lo último que se interpone entre nosotros y ellos. Mejor dicho, era... A menos que puedas construir piezas de recambio para superordenadores a la velocidad del saludo, esto va a ser un servicio. Por cierto, Sergio, ¿prueba de ser un exacto incompleto? Esta que quita el merece el único objeto. Tiene copia de seguridad. Vale. Se acabó. No, no, no. Ahora estás muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.